Gracias, gracias por continuar en Dimensión 360. Me da un gusto poder saludar y agradecer su tiempo, José Luis Romero, quien es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia del Estado de México. Seguimos con el tema de los nuevos libros de texto gratuito. ¿Cómo estás, José Luis? Agradecerte la entrevista. Doctor, muchas gracias por este espacio y buenas tardes a todos los auditorios. Comenzar con preguntarte de lleno, educación o ideología, que es el tema que nos atañe el día de hoy con esta tremenda controversia que ha traído los nuevos libros de texto gratuito, con este nuevo modelo educativo que va a iniciar ya el próximo lunes 28 de agosto con el nuevo ciclo escolar 2023-2024. Porque nosotros hemos siempre buscado la educación con calidad y, bueno, en lo que hemos visto y destacado últimamente en la difusión del libro, pues sí, ciertamente es una parte de ideología que se trata de impregnar en las mentes y los corazones de sus niños. Y, bueno, acabo de mencionar que se iniciará el próximo lunes. Le confirmo que el día de hoy nos han informado que ya se otorga el amparo a la autoridad del Poder Judicial, que iniciamos en el mes de abril. Esto indica que se tendrá que notificar a la Secretaría de Atención Pública para que en su momento tenga que analizar, revisar, pero por lo pronto los libros no se podrán repartir hasta que haya una resolución efectiva, en el caso de que ellos tengan algún recurso, pero ya en la fase se concedió en sentido positivo. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, José Luis, a pesar de estos amparos que bien nos comenta contra los materiales, le dijo, pues otra vez, porque la postura del propio presidente ha sido clara, de decirle otra vez a la Suprema Corte, pues los libros van porque van, él afirma que no hay impedimento legal para su distribución. Pues, efectivamente, es la parte de minimizar los efectos legales y la autoridad de una resolución que ha emitido una resolución, pues no puede más que atender a una indicación pública, y en el caso del Consejo Nacional de Luz, desde esto es gratuito. Sin embargo, además de esto, también ya en varios estados, padres de familia se han interpuesto en arpados que seguramente vendrán a resolverse en próximos días para que pueda ser en una situación de la misma frecuencia, en el mismo sentido. Y bueno, ya estaremos viendo esta semana que seguramente sea muy intensa en cuanto a las resoluciones que se ven emitiendo en unos días de los amparos de manera local que en cada estado. Ahora, José Luis, ante este panorama que estamos viendo hoy en día, ¿merece ser reversible el tema de los libros de texto gratuito que qué va a pasar después de qué se puede esperar? Porque el inicio del ciclo escolar, como ya bien comentábamos, pues ya la próxima semana. Sí, merece nuestros hijos una mejor educación a la que ahora se está exponiendo tantos errores que hemos visto y ya en cuanto a historia, ¿no? Dicen que el 24 de marzo, entonces vamos a celebrar la exposición de petroleros el 21 de marzo, o cuando hagan su maqueta de sistemas órganos, pues veremos a Saturno, igual que en la Tierra, o veremos que multiplicar cuatro mangos por dos mangos van a dar ocho, pero no es una plica de manera conceptual, o nos van a decir que cinco octavos es mayor que seis octavos. Digamos, creo que aquí lo que pasó es que no se tuvo esa pulcritud en el desarrollo de los libros de texto y así lo consideramos y eso también no fue de manera abierta. Y ciertamente existe la necesidad de un libro de texto. El libro de texto, en este caso, es una guía, es un apoyo. Lo que tienen los maestros es una autonomía curricular, es decir, ellos ya con los programas que están aprobados de años anteriores, podrán desarrollar ese sistema de aprendizaje por asignatura, ¿no? Porque todavía en este programa ya se demandaban, ya se marcan lo que eran los campos de conocimiento, y bueno, de formación, y bueno, tendrán que hacerlo de manera como los libros de texto anteriores, ¿no? Y finalmente, pues, los alumnos tendrán que cumplir con un perfil de egreso, ¿no? De acuerdo a los programas que están autorizados antes a este ciclo escolar. Ahora, son muchos, hay que decirlo, son muchos los libros como para poder emitir un juicio, José Luis, porque, pues, está marcado las inconformidades, señalado, pues, ya los errores ahí palpables, pero yo preguntaría si estamos ante un nuevo cambio, es decir, de paradigma, como bien se le denomina ahora, un nuevo cambio, un nuevo proceso, un nuevo modelo de enseñanza, aprendizaje, este modelo distinto, ¿nos estamos rehusando o realmente esto vendría a perjudicar lo que tiene que ver con los menores de edad, los niños, ¿no? Bueno, en este modelo, de hecho, en Finlandia, comenzó a hacer este tipo de proyectos comunitarios, y en el momento que notaban que no existía ese aprendizaje significativo, tuvieron que arreglar un poco, y parte de su aprendizaje ocupa el 30% en este tipo de proyectos comunitarios, lo demás sigue siendo por asignatura y su metodología propia, es decir, aquí en lo que nos están llevando ahora dice que los niños tendrán durante todo el año proyectos comunitarios desde la aula, desde la escuela, hasta la comunidad, y se están dejando un lado de materias tan importantes como matemáticas, y se van a tener que generar asambleas a las comunidades, tendrán que hacer otros trabajos en las comunidades, y bajo un criterio, ¿no?, de que no dicen los ejes articuladores, que los llaman, los que no dicen de inclusión, ¿no?, y entonces ahí marcan términos como de colonia, ¿no?, y marcan los principios de opresor y oprimido, bajo esa visión, también hacen lo que es la parte del otro eje articulador, que es la del pensamiento crítico, y hacen una crítica de la realidad, pero la enfoca a la injusticia, a la desigualdad, al racismo, al machismo, homofobia, entonces hablamos de una dialéctica en la cual existe esta lucha, ¿no?, en la misma sociedad, entonces esa es la parte que nos preocupa, donde tuvo que a veces revisar. Ahora, siguiendo este modelo que comentan, también lo quisieron aplicar en Japón, en Japón, en el 2000, cuando ven que era por la PISA, quisieron revisar, como bajaron en su calificación, y bueno, y tuvieron otra vez que retomar el método que tenían realizando, ¿no?, igualmente de asignaturas, o también en este proyecto, pero ya no era la base de esta formación, de acuerdo a la experiencia que se ha vivido en otros países, pues yo creo que no podemos ya repetir los mismos errores, y es por eso que tenían que hacer desde el mes del año pasado, un mes abierto, tenían que haber invitado a especialistas, instituciones académicas, o las mismas entidades, porque las entidades ni siquiera estaban inspiradas en este momento y estaban obligadas a conocer, porque incluso pelearan sus propias comisiones ahora para poder revisar y conocer qué constituyen estos libros, es por eso que se necesitan hacer estos libros, ¿no?, hacemos una semejanza, una empresa que se dedica a hacer balones, ¿no?, si se hace balones cuadrados, o balados, o con chipotes, pues esos balones no van a servir para jugar, lo mismo que le decimos si los libros están chatos, falsos de historia y conocimiento real científico, y no están bien integrados, no están hechos para educar, entonces tenemos que generar libros que realmente eduquen y formen y generen una educación de calidad para que nuestros hijos en un futuro puedan realmente tener oportunidades ante la competencia que van a tener no solamente en los locales sino en este mundo globalizado en el que ya estamos nosotros conviviendo y van a estar en las generaciones. Ahora, es muy importante el concepto que nos comentas José Luis, con todo esto ¿podríamos entrar en un proceso desigual hablando de las escuelas públicas y privadas con toda esta situación que estamos viviendo? Así es, ciertamente pues todos debemos cumplir un programa que están establecidos que de hecho nunca se publicaron hasta recientemente y tienen una condición previa de publicación para poder integrar estos nuevos libros de texto y eso es parte de lo que analizó el distrito pero en ese sentido de que van a poder tener y bueno, lo vimos en la pandemia ¿no? Podrán tener mejores herramientas en escuelas particulares porque podrán tener oportunidades de poder conocer y explorar otras situaciones no solamente proyectos comunitarias sino también proyectos emprendedores proyectos de asistencia pública pero también proyectos personales que puedan desarrollar son proyectos que no están considerados aquí entonces también esta parte es que creemos que está muy parcializado el aprendizaje muy dirigido donde ya no se toman en cuenta como la parte central de la educación al sujeto que es el niño de la educación y de toda forma como parte importante a la comunidad entonces aquí se convierte en el niño la persona en parte de este engranaje para función en función a la sociedad y poco se ve en cuanto a función al desarrollo integral y situación y crecimiento y desarrollo de la persona que es el objetivo de la educación que es el parte es una parte que debe cuidar la parte psicológica la parte emocional pero también importante el actual que es principalmente donde nosotros tienen que ir formando muy bien te agradezco tu tiempo José Luis Romero expresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia del Estado de México importante los conceptos respecto a este tema pero estaremos muy al pendiente pues de cómo se inicia y cómo se desarrolla por un lado el tema de los amparos y por otro cómo se desarrolla y la convivencia entre los alumnos y por supuesto después del inicio del ciclo escolar está ya por iniciar gracias gracias José Luis te saludo con mucho gusto con esto voy a una pausa regreso con más no le cambien gracias